El evento más importante de México, turísticamente hablando, es el Guiandes Turístico. Y sin duda, el evento más importante de turismo de Guerrero es precisamente el Guiandes Turístico. Muchos años se llevó a cabo en Guerrero, en Acapulco, este evento. Es un evento que sentimos nuestro, que la gente de Guerrero y de Acapulco lo siente nuestro y participa. Y por eso hoy queremos agradecerle mucho al Secretario de Turismo, Miguel Torruco, su gentileza, su deferencia de incluir al Estado de Guerrero como parte del comité organizador de este evento. Es un evento de México, es un evento nacional y es un evento para el día de México. Le agradecemos mucho, Secretario, esta deferencia y gentileza de su lado. Decirles también que estamos listos en Guerrero. Estamos totalmente listos que todo lo que la agenda turística de Guerrero va y está encaminada y está enmarcada para llegar al guiandes turístico y tener un guiandes turístico exitoso en 7 a 10 de abril de 2019. Estaremos en los próximos días, unos días más, en Fitur, en la feria más importante del mundo en Madrid, España, en donde el gobernador Héctor Astudillo ha dispuesto tener un pabellón, un pabellón de Guerrero con el tema del ténis turístico, en donde haremos un evento el día 23 con el apoyo de la Secretaria de Turismo y del CPTM para invitar a los mayoristas y turo operadores al Ténis Turístico 2019.